Luis Miguel con su gira, México por siempre, recorre gran parte de EU con rotundo éxito. Foto tomada de Instagram. El número de boletos agotados para las tres presentaciones que realizará el 2, 3 y 4 de octubre en el Auditorio Nacional. No obstante, Ocesa se complace en anunciar que el intérprete ofrecerá tres conciertos más el 9, 10 y 11 de octubre. Para que nadie se quede sin disfrutar de los rayos de este sol, ícono de la música pop mexicana, informaron mediante un tuit en la cuenta oficial de Twitter. Difunden video de Luis Miguel supuestamente drogado en estos momentos, Luis Miguel, con su gira, México por siempre, recorre gran parte de EU con rotundo éxito. Posteriormente, El Sol, realizará un recorrido por las principales ciudades de España. Y un día más tarde, estarán a la venta para todo el público en las taquillas del inmueble. Mixup Liverpool, en www.ticketmaster.com.mx, informó la empresa de espectáculos. Con información de quien Aptima